Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches Hemos llegado ya al final de este día miércoles Día en que vemos cierto este diálogo de los discípulos de Juan con Jesús Jesús responde precisamente con la palabra del Antiguo Testamento Vayan y digan, los ciegos ven, los sordos oyen, etc. Y Juan con esta respuesta está convencido entonces que Jesús es el que debía estar allí Que Jesús es el que debe seguir ahora para buscar la redención del mundo Juan ha anunciado Jesús continúa su misión de redimir a la humanidad Ahora, nuestra misión también es la de anunciar Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios Pero, ¿estamos dispuestos a llevar esta respuesta a aquellos que nos piden precisamente explicación de nuestra fe? Que Dios nos ayude a encontrar esta respuesta a través de este sueño reparador Y de esta noche de descanso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo Amén Gracias por ver el video.